¿Y ahora cómo voy a destapar esto? ¿Me explican? Ahorita les voy a decir a todos, oigan, ¿quién hizo esto del café tapado? El día de hoy, en la casa de los famosos, Serrat se enfada con algo que ha sucedido, y es que ella está lavando los trastes y se dio cuenta que alguien vació el café y literalmente ya tapó lo que es el conducto para que se vaya el agua, por lo cual enfoca la cámara que todo esto tiene café, y menciona, ahorita me van a escuchar, ¿quién hizo esto de taparlo? Ahora, ¿cómo lo voy a destapar? ¿Ves, camarita, todo lo que hacen? ¿Y ahora quién va a decir fui yo? Bueno, Serrat de igual forma menciona, y ustedes me tienen que decir, ¿Quién en la mañana me puso una chancla de un color y de otro color? Y fueron a esconder las otras a los vestidores, porque sí, que habrían que me despertara con una chancla, una y una, por lo cual no me ha gustado que me estén escondiendo mis cosas. Y me decía, ¿qué tierna camarita te ves cuando te mueves lentamente? Eres muy tierna. Mientras tanto, lo que es Arana está echando desmadre con Romé, Ariana, lo avisa, contando una historia de amor, acerca de que, bueno, Romé y Ariana están en la misma empresa, en el mismo edificio, y coinciden, los dos chocando, en lo que es una rutina diaria de trabajo, y Romé ayudándole a recoger estos papeles, para posteriormente crear una historia de amor, y darse un fuerte beso. Posteriormente llega Clovis, el que está, pues, con una fractura, ya que su esposa le fue infiel, y bueno, él solamente confía en su mejor amigo, que es Romé. Por lo cual, Arana se está montando toda una historia, donde quieren, literalmente, que sean verdaderos actores, y sucedan esos besos. Y Romé menciona, ¿y a mí cuando me toca? Y Arana, espera, porque tú vas a tener que tener algo con Aleska, simplemente una noche de pasión, y nada más, pero Clovis está empedernado en Aleska, por lo cual se está inventando toda una paranoia, lo que es Arana, pero vamos a ver cómo queda el resultado final, y mientras tanto, ahí está Serrat, viendo lo que han ocasionado los famosos en la tarja, pues, han tapado directamente el conducto. De mi parte sería todo, nos veremos en un próximo video.